Hola amigos de Loca Pasión, mi nombre es José Luis Prieto y practico el downhill desde aquí en Duitama. Vamos a contarles un poco como es este cuento. Casualmente empecé a hacer cross country, ciclomontañismo, y por ahí encontré a un señor, un muy buen amigo, que fue el que me encaminó en este cuento. El man le gustaba mucho, era apasionado y tenía una bici más. Nosotros andábamos con bicis normales para hacer ciclomontañismo normales y de esas de acero, de esas baraticas. Y el hombre pues tenía la bici más idónea para el descenso y nos dejó, me dejó dar una vueltica, iba con unos amigos y quedamos como picaditos por el bichito. Y poco a poco pues ya se ve como los resultados aquí con toda esta gente que ha ido poco a poco llegando. Yo me enamoré de este cuento después de conocerlo a fondo como es y porque tiene muchas cosas que me gustan, como el campo, las montañas. Yo me crié en esta región y desde pequeño me ha salido gustar a caminar y estos senderos los conocía pues a pie. Y me gustaba montar en bici desde muy chico y qué mejor que los senderos que me gustaban andar a pie en la bici. Pues la familia pues con algo de reserva, como que no saben, o sea, no se meten mucho en el cuento, de pronto por miedo. Y pues cuando salgo de casa, chao mamá, dicen pues bueno que Dios lo cuide o algo así. Pero van con su reserva, ¿no? De que con los nervios que le pueda pasar a uno algo. Porque eso es casi que van de cada día en esta vaina. Y pues no trata uno también de tranquilizarlos, ¿no? De no decirle, hijo de madre, que de pronto está feo, que me voy a caer. Para no meterles como tanto miedo. No todas las pistas se pueden bajar rápido pues por las condiciones geográficas. Pero hay pistas digamos que son amplias, el piloto se puede colgar a lo que da. Y si tiene buen dominio y tiene confianza en él, puede desarrollar velocidades por ahí entre 60 y hasta 70 kilómetros. Y hay otras que toca suavecito, con el caso de esta que pues está un poco resbalosita. Hay partes donde uno ya, en este cuento, pues también uno ensaya y ensaya las pistas para conocer e ir marcando su línea. Entonces cuando uno ve puntos que uno ya la conoce y ya mantiene su, ya tiene marcada su línea siempre. Y ya pues tiene confianza en ese sector, ya uno le puede soltar todo lo que pasa. Hay partes que uno sigue trabajando y siempre hay como esa desconfianza y que uno si no tiene la seguridad, ahí uno va a correr cero. La bicicleta sirve para todo tipo de terreno. La ideal es una bicicleta de doble suspensión que pues es algo costosa. Muchísimas gracias amigos de Loca Pasión y Claro Sport por tenernos en cuenta, venir a visitarnos a Duitama y seguir ese cuento del Downhill. Y espero no sea la última vez.